Félix Antonio Alvarado, de 18 años, miembro activo de la pandilla 18 Revolucionarios, es calificado por las autoridades como un peligroso gatillero que operaba en el sector de la Supermanzana en la colonia Zacamil, generando zozobra en los habitantes. Sobre él recaen diferentes delitos. Al momento de la detención se le incautó un arma de fuego calibre 40. Se presume que es el responsable de aproximadamente 15 homicidios. También se le acusa de haber dañado las cámaras de videovigilancia localizadas en la zona. Los daños de estas cámaras se verifica que han sido dañadas con arma de fuego, específicamente con calibre 40, por lo cual nos trae a hacer cierta relación que el sujeto que ha sido detenido este fin de semana se presume que también él ha estado generando este tipo de acciones, obviamente para desvincular o para tener todo el campo de acción que sea para ellos el correcto. El señalado negó totalmente su culpabilidad. No tienen pruebas, no han hecho nada, ni sé por qué. ¿A qué te dedicas? Un mecánico, una mecánica. Pero él no fue el único capturado. Este sujeto andaba acompañado de otro joven que es de nombre Ricardo Giovanni Molina Méndez, de 19 años, quienes al parecer iban a pegarle a alguien. A raíz de eso se detuvieron por tenencia, por tosión, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, este señor Félix, y el otro sujeto fue detenido por agrupaciones ilícitas. En lo que va de este 2018, las autoridades ya contabilizan 1.419 homicidios. Solo en el mes de mayo han sido 162 muertes violentas y mexicanos contabilizan 67 asesinados de enero a la fecha. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.